Hola amigos de Libra, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 8 al domingo 14 de julio del año 2019. Vamos a comenzar con tu lectura. Va a ser una lectura distinta. Lo que ya me pidieron quisiera, una lectura para hombre y para mujer por separado. Así es que vamos a sacar una carta del arcano mayor para ver tu energía dominante y vamos a sacar tres cartas de los arcanos menores para complementar la tirada. Una vez que yo revuelva las cartas de los arcanos mayores me van a decir si la tirada es para la mujer o para el hombre, en este caso de Libra. Y cuando di energía con el cuenco a las cartas, los guías espirituales me dijeron que, bueno, en primer lugar las cartas tienen que caer por sí solas y solamente una en este caso y con los arcanos menores las tres. Y cuando le di la vibración a las cartas con el cuenco, los guías espirituales me dijeron que esta semana tenemos que unir la mujer y el hombre, en general de todos los signos, un solo sentimiento que es el amor. ¿Por qué es tan importante esta semana el amor? Porque Dios va a estar vigilando todo lo que vamos a hacer desde el corazón. Todo lo que hagamos, Dios nos pide que esta semana lo hagamos desde el corazón y no hacer las cosas porque sí o porque alguien te está forzando o porque tienes que hacerlo, sino que lo hagas desde el corazón. Dios va a estar viendo el corazón de cada uno de nosotros estas semanas, específicamente en lo que estemos entregando. Vamos a ver entonces el mensaje del arcano mayor que va a estar dominando tu energía, Libra. Y vamos a preguntarle a los guías si es para hombre la primera lectura o para la mujer de Libra. Ok, voy a dejar la primera carta que cayó, que fue la que está dada vuelta, y tres cartas complementarias. Quiero saber si es para el hombre o para la mujer, le pregunto a mis guías. Para la mujer, perfecto. Para la mujer de Libra es esta primera tirada. Necesito una carta para complementar la tirada de la mujer de Libra. Ok, vamos a ver entonces cuál es la energía dominante, la carta de la torre. ¡Wow! Para algunas mujeres de Libra van a estar comenzando una nueva etapa, después de una destrucción, después de un derrumbe, después de un quiebre. Pero para otras mujeres de Libra es la finalización de una etapa en la cual siento que poco a poco se empiezan a... No es aclarar, sino que es lo contrario, sino que se empieza como a oscurecer una etapa de tu vida, o una situación, o una relación, ya sea de pareja, de amistad o familiar, se empieza como a derrumbar, a desvanecer, o tus fuerzas, específicamente tus fuerzas, las veo bastante débiles, bastante hacia abajo, desmor... ¿Cómo es la palabra? Vas a estar muy... con las fuerzas débiles, bajas y sin fuerzas. Desmoralizada, esa es la palabra. Desmoralizada totalmente en una situación de la cual tú habías puesto toda tu fuerza, toda tu energía, habías edificado algo, y al final del camino te diste cuenta que en la edificación faltó algo, no hiciste algo al principio, ahora están las consecuencias, y esa es la razón por la cual no pusiste algo firme al principio, o no aclaraste la situación, o no rayaste la cancha, como se dice, o no pusiste los puntos sobre las ies al principio de alguna relación, ya sea familiar, amorosa, de amistad, laboral, lo que haya sido, entonces ahora te das cuenta de que lo que faltó, o lo que no hiciste al principio, trae consecuencias y viene el derrumbe de aquello. Pero, para la persona que ya pasó por esa etapa, que son... es como dos grupos de mujeres de Libra, viene el comienzo, la nueva etapa, viene una edificación nueva, y aquí es donde veo que partes con las energías. Un poquito baja, un poquito desanimada, pero vas de menos a más. La edificación se hace de igual manera, tanto para la mujer, que empieza como a entrar en este derrumbe, como la que empieza a edificar. De igual manera, la que derrumba parte una nueva etapa, pero tienes que vivir primero el remesón, la destrucción, el quiebre. Sobre todo hay un quiebre mental. Tu fuerza, tu energía va a estar un poco quebrantada mentalmente, y eso es lo que a veces te va a dar menos motivación para continuar. Pero a mí lo que me muestra la carta, que al principio de esta relación, sea cual sea, fue que tú no tuviste la voluntad sabiendo, porque sí sabías lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste. Por miedo a perder la relación, por miedo a algo. Te pidieron muchas veces que lo hicieras, te pidieron muchas veces que pusieras los puntos sobre las ies, o que rayaras la cancha, o que aclararas algo. Ahora lo que se va a destruir es porque la mala edificación te puede traer daños, o puede traer consecuencias más fuertes y negativas más adelante, si esto sigue como construyéndose en base a esa base que, o sea, si se sigue construyendo en esa base que no está edificada firmemente, se puede traer consecuencias mayores más adelante. Entonces, tienes que aceptar ahora este derrumbe y no esperar que esto se aplace o que esto se alargue, porque después va a ser mucho más fuerte la caída. Vamos a ver cuáles son los complementos. El Caballero de Oro, el Cinco de Espadas y la Reina de Copas. En general, estas cartas han salido muchas. Estas dos cartas, más el Diez de Oro, ha salido mucho, muchísimo. Igual ayer los guías me decían de madrugada que tenía que hacer esta tirada porque el hombre y la mujer de todos los signos están con nubes en su cabeza porque han guardado todos los problemas en la mente. Y ahí es donde veo que estás más débil, Mujer de Virgo, Libra, perdón, la mujer de Libra, la parte mental es donde más se va a derrumbar todo porque ahí tienes puestos todos los problemas en tu mente, ¿ok? Ahora, ocupa un poco más tu corazón. Eso es lo que veo, que tienes que ocupar un poquito más tu corazón. Acá hay una traición que no esperabas de una persona muy cercana a ti. Es un varón que va a traicionar, que va a derrumbar tus emociones, que va a descuadrar un todo en la parte emocional. Tus emociones van a estar con altos y bajos y te veo un poco alterada. Te veo frustrada, te veo enojada, te veo reclamando, peleando con esta persona. Esta persona o va a ocultar algo y después va a salir de igual manera a la luz, lo vas a pillar de igual manera. O es una persona que intencionalmente te engañó, te mintió y está generando y sabe que lo que está haciendo va a generar un llanto en tu vida. Pero siento que tu fuerza, la que vas a sacar, es la de Reina de Copas, que es esta carta. Y la Reina de Copas, lo que pasa acá es que esta traición o ese derrumbe es necesario porque tú tienes que alcanzar y entender una lección para que no se repita en la relación futura o lo que viene en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a alcanzar el entendimiento y la sabiduría a tal punto que después tú vas a hacer un aporte para otras personas. Vas a alcanzar una sabiduría, un entendimiento y vas a poder ayudar a más personas a que no cometan o a librarlas de este dolor, de esta traición. La vas a poder proteger, cuidar, orientar, guiar y vas a ser una persona de mucha ayuda. La Reina de Copas lo que tiene es que te entrega todo lo que tiene en sus manos. No es una mujer que sea egoísta, sino que tú vas a aportar, vas a entregar. Esta vivencia que hoy o que pronto va a ser dolorosa, lo que trae en tu vida es una manera de ser tan buena, tan linda, tan generosa, tan bondadosa que es la recompensa que vas a tener con este caballero de oro que estaría llegando a tu vida, que puede ser del signo de Tauro, Virgo o Capricornio. Pero más allá del signo, como siempre lo digo, es una persona muy apasionada, es una persona que llegaría a tu vida a ayudar, a aportar, es una persona que va a sostener a la mujer de Libra, que va a contener tus lágrimas, que va a estar contigo abrazándote, va a estar contigo apoyándote en todos los aspectos. Puede ser, o puede terminar en una relación de pareja, o puede ser un amigo que va a estar contigo en este momento tan difícil donde siento que este hombre, si ya es parte de tu vida, te advirtió de un hombre que te podía estafar, engañar, mentir o hacer algo que te fuera a dañar. ¿Ok? Así es que siento que esta persona, este caballero de oro, así como te lo dijo, también te va a sostener en caso que tú no hayas escuchado, que hayas dejado pasar ese consejo. Esta persona, de igual manera, va a estar contigo, este caballero de oros. Así es que algunos van a terminar en relación de pareja y otros van a ser esta relación de amistad tan fuerte y tan potente que se va a mantener en el tiempo. Pero siento que esto es necesario, amiga de Libra. Es necesario que pases por esta etapa donde va a ser un aprendizaje. Siento que esto se ha repetido muchas veces en tu vida, pero no has aprendido la lección. Esta vez se vuelve a repetir, es algo prácticamente kármico, pero esta vez sí veo que la mujer de Libra va a entender, va a comprender y va a sacar una enseñanza muy provechosa, porque siento que eso no va a matar tu esencia. Al contrario, la va a fortificar, la va a multiplicar y lo que va a sacar es lo mejor de ti. Te veo ya después como la reina de copas. Vas a estar dando, vas a ser generosa, vas a estar aportando, vas a estar ayudando con una sabiduría. Siempre vas a tener una sorpresa para los demás, siempre vas a tener una palabra de aliento, siempre vas a estar con esa ayuda, con una mano extendida, sin pensar ni siquiera en que alguien te devuelva algún favor. La vida te va a retribuir, la vida te va a entregar una belleza, una paz interior y una tranquilidad contigo de una manera que tú solamente la vas a experimentar y que va a ser muy tuya, muy personal. Pero yo te veo que esta persona te defiende, que esta persona pelea por ti, esta persona no te va a abandonar y es la recompensa, es lo que tiene que llegar a tu vida. Si no existe ese derrumbe, si no existe esta traición, esta persona no puede llegar a tu vida. Tiene que ocurrir lo uno y lo otro para que esta persona pueda llegar a tu vida a darte la felicidad, la tranquilidad, la contención, el amor, la tranquilidad que tú tanto necesitas. Ese apoyo, ese hombre que pasa a ser un partner en tu vida va a llegar de una manera muy, quizás para ti en el minuto va a ser muy dolorosa, pero esta persona te va a ayudar a tal punto que el dolor se va a ir minimizando a medida que tú recibas esta ayuda, todo se va a ir equilibrando y se va a ir armonizando poco a poco. Ok, vamos entonces ahora con el hombre de Libra. Vamos a ver tus energías. ¿Cuál es la energía dominante esta semana para el hombre de Libra? ¿Cayó la carta? La vamos a dejar ahí. Y vamos a sacar tres cartas para el hombre de Libra esta semana, que es lo que va a estar gestándose o el ciclo que se va a estar cerrando en su vida. Ya están las tres cartas. Bien, vamos a ver entonces qué energía es la que va a dominar esta semana al hombre de Libra. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote es una conexión, veo rápidamente una conexión con una persona, con una sabiduría bien grande, bien importante. Es un hombre que te va a dar un mensaje, una palabra, puede ser a través de un sueño, puede ser a través de una conexión espiritual con él, o vas a sentir la presencia de una persona espiritual. Siento que esta persona espiritual no tiene que ver con este plano. Es una persona que ya está en un plano más ascendido. Es una persona que tiene un nivel espiritual superior. Vas a estar dando el consejo o la llave maestra para que tú puedas entrar o solucionar aquello que tanto te queja, aquello que tanto te preocupa. Entonces, en el fondo siento que vas a recibir... Me muestran como una forma ovalada. Me muestran que va a entrar a tu vida algo espiritual que tú tanto necesitas para poder equilibrar tus emociones, tus sentimientos, tus energías, y es algo necesario que tiene que llegar a tu vida a través de esta persona. Puede ser, como dije, a través de un sueño que recibas ese mensaje, o en el sueño se te va a dar una revelación de lo que puede ocurrir con tu núcleo más cercano o contigo principalmente, y vas a estar recibiendo aquello que te falta. Es algo netamente espiritual porque como que se agotó la batería espiritual. Como que algo espiritual ya llegó a su batería más baja, entonces, como le queda tan poquita energía, es lo que tiene que llenarse nuevamente para que comiences esta nueva etapa en tu vida. Vamos a ver qué cartas salen acá para complementar el arcano mayor. Está el cuatro de copas. Estás a la espera de algo. Estás esperando que Dios prácticamente te entregue lo que falta. Insisto, hay una copa que te falta. Lo que dije recién. Falta algo en tu vida. Es un sentimiento, es una emoción. De hecho, eso es lo que dice el significado del elemento de la copa. El seis de espadas. Tienes que irte de un lugar del cual tus emociones pasaron mucho tiempo alteradas. No estabas emocionalmente bien. Tu vida en general podía estar armonizada, pero había algo emocional que te afectaba tanto que eso pasaba a ser una carga en tu vida. Y el último es el ocho de copas. Insisto, hay un cambio, hay un viaje, hay un traslado, hay un cambio radical en tu vida. Puede ser de ciudad, de casa, de trabajo, pero definitivamente te vas. Lo que necesitas tú en este minuto, hombre de libra, es un cambio radical. Ese cambio está en otra ciudad, en otro lugar de trabajo, o vas a estar muy fuera de tu zona de confort. La parte de afuera donde te vas a dirigir es donde vas a encontrar la paz y la calma. Necesitas irte a otro lugar porque ahí vas a encontrar la respuesta. Va a salir el sol a tu vida. Va a llegar esa luz que tanto necesitas. Y en este otro lugar es donde vas a encontrar esa respuesta, esa tranquilidad. Y ahí vas a encontrar la confirmación de lo que tienes que hacer. Estás como muy quieto, esperando que algo llegue por sí solo. Eso se va a dar. Dios entendió de que hay una situación que te tiene paralizado y que te tiene muy pensativo. Y eso no permite que tú tomes las riendas de tu vida y te pongas en acción. Cuando Dios entregue ese sentimiento, esa emoción o esa espiritualidad que falta, lo demás lo tienes que hacer tú. Tú te mueves, tú te vas de un lugar donde tú ya te diste cuenta o que no te querían o que solamente provocaban daños, que provocaban alteraciones emocionales. Y tú decides, primero te das cuenta y luego decides marchar. Una vez que tú decides marchar, tú vas en busca de tu felicidad, tú vas en busca de tu tranquilidad. Al principio va a costar, al principio va a ser una decisión difícil, pero luego se va a ir todo armonizando, todo va a ir llegando a su calma. Te vas a preocupar mucho de tu parte emocional y eso es bastante bueno. Vas a estar muy preocupado de estar tranquilo en la parte emocional, que tus sentimientos sean puros, que vas a cuidar esa entrega que tú quieres dar a los que realmente te quieren. Te vas a focalizar en la gente que realmente te toma en cuenta, de la gente que realmente te quiere. Y lo más probable es que sea gente nueva, lo más probable es que sean familiares que quizás nunca habías compartido, o quizás sean amistades que las tenías ahí pero no le dabas mucha importancia. Y si es con una pareja, siento de que si ya las cosas andaban mal, si ya te diste cuenta que el amor no estaba, definitivamente eres tú quien toma la decisión y te vas. El hombre de Libra. Vas en busca de algo nuevo pero es algo desconocido. Por ende, tienes que ir con mucha fuerza, con mucha vitalidad, porque si te fijas, los dos hombres van con un basto en la mano. Los dos. Entonces, como tienes que tomar una decisión, una vez que Dios ponga esta espiritualidad, es la base de todo. Dios va a poner la base, la seguridad, la tranquilidad y luego de eso tú vas a tomar la decisión. No te va a ir mal por ningún motivo, pero sí tienes que llenar esa espiritualidad que tiene muy poquita batería. Tienes que llenarla. Dios la va a llenar. Dios va a hacer ese trabajo por ti, porque lo necesitas, porque sabe que no vas a hacer nada hasta que eso no esté recargado. Y luego de eso, toman la decisión, te vas a algo desconocido, vas por el 9 de copas. Y el 9 de copas es lo que significa, que es la carta que no está acá, pero el 8 de copas, como falta la copa de acá, vas por el 9 de copas, quiere decir que te vas a encontrar contigo, que te vas a dar el tiempo para ti, que te vas a preocupar, de tú resguardar tus sentimientos, de estar bien contigo, y una vez que eso ocurra, vienen un montón de cosas buenas para ti. Pero todo paso a paso, no te saltes ningún proceso. Eso es muy importante, hombre de Libra. Bueno, amigos de Libra, esta ha sido tu lectura semanal, espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos la próxima semana. Gracias infinitas a cada uno de ustedes por hacer posible mi canal. Falta un mes y días para que cumplamos un año. Realmente estoy muy, muy, muy feliz. Gracias por el premio que me ha llegado, porque gracias a ustedes lo tengo. Gracias a ustedes ha llegado ese reconocimiento. Gracias por todo lo que me han dado en estos 11 meses. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.